Centro de Espectáculos Zona VIP presenta Por primera vez en Arkansas, traiendo desde humores los comediantes Carlos Eduardo Rico Además, con la participación del mariachi Viva Jalisco La imitadora Lucy y su show Lluvia de Estrellas Para cerrar con broche de oro Lalo Mora, el rey de mil coronas Evento completamente VIP Mesas de 2 a 10 personas Sábado 20 de febrero en el Salón Cimitar Inicia a 7 de la noche El evento incluye aperitivos para libre meseros con cupo limitado No habrá venta de puertas, solo reservaciones Informes 501-838-5783 O al 920-1104